tallarines rojos a la crema para la receta de esta semana a dos litros de agua le ponemos unas hojitas de laurel y un chorrito de aceite cuando empiece a hervir empezamos a cocer los tallarines dejamos cocer dentro de 10 a 15 minutos y nos encargaremos en este momento de la crema ocupamos los tomates, ajo, salsa de tomate en este caso yo utilicé salsa a la boloñesa, sal y pimienta en un sartén ponemos a calentar aceite agregamos una lata de champiñones y agregamos la salsa de tomate agregamos dos cuadritos de consome de pollo agregamos una lata de media crema revolvemos y dejamos cocinar unos tres minutos más cuando empiece a hervir apagamos la estufa y agregamos la pasta de tallarines agregamos la pasta de tallarines y listo